¡Suscríbete! 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 ¡Viene el centro atrás! ¡Corre el tiro de esquina! Lo están reclamando una mano ¡Tiro de esquina! Quitándolo a Gómez Con la marca de Salinas No hay intención de tocar la pelota con la mano Ahora 8 Puede quedar a 5 mañana Centro sobre el área Cabezazo De arriba Miguel Lófretes Para darle con derecha Ahí afuera es un golazo ¡Gol! De defensores para darle con derecha de afuera es un golazo Salina el 8 tremendo remate quien se lo esperaba Salina pegándole desde ahí Jamal Maxi Sosa balón de defensores en los pies de Salina que hasta el gol prácticamente no había aparecido en el partido salidas del bajo Belgrano y aquí está el equipo de Fito en lo más alto y Español que va 3 goles abajo el orgullo tiene que mostrar ahora Español va defensores quiere más centro para bueno saltó a bueno llegó la marca nuevo cabezazo la marca le quiere pegar Salina abrió el balón hacia la derecha defensores va por más el centro buscando a bueno ya en el primer tiempo que cuando quiere cuando intente un poco más va a toparse con el 4 con el cuarto gol perdón casi sin quererlo ventaja Ignacia le gana a estudiantes el equipo de Pedro Troglio en la primera división ver un equipo sin respuesta lo más extraño es que cuando llegó pudo torcer el rumbo de Español que tampoco había arrancado para Maidana presiona Salina Maidana Salina con falta no marca bien marca retención de Maidana porque no hubo falta de Salina y Maidana la tiene Villa Mayor la ganó Salina este Salina la tiró al hueco para que vaya Serrano corre Fun gana Fun de García la toma Maidana Maidana bien de atrás se durmió Maidana Rano en el jefecito toma la pelota Salina se apoya en Baima Baima Salina falta sí, sí, sí dura falta de Toledo y además amonestados la toma Enrique gana el hijo del negro sigue Fernando Enrique lucha Jimena ilícitamente gana Salina toca Salina va para Enrique centro con zurda arriba Ríos qué buena pelota descolgó el gol la ucharro esa pelota complicada cómo salió con claridad buen centro desde la izquierda el que envía el negro a Enrique y sale ahí segunda parte de DF 0 Brando Drogue 0 la quería García anticipó con todo Barbieri toma la pelota Salina jugó para Baima Baima para Bueno volvía Toledo que está amonestado aquí toma la pelota Salina lo mismo 22 no es cierto sí señor los dos equipos Maidana ya lo repasamos Salina le queda la pelota Villa Mayor Salina salió ganó la pelota le queda Baima levanta la cabeza Baima buscó para abajo con Guillermo Fund la tira a la derecha vuelve Baima Arranca Salina sigue Salina Toledo está amonestado pero se ve que Salina se tira encima de Toledo entonces uno si direcciona esa pelota saca muy bien el Aucha Ríos saca bien y apuró viene Esproad marcó Salina atento Salina lateral para Brando Drogue arrastra la pelota Chiquilito la lleva sigue Chiquilito Salina de primera Chiquilito me gustó esta Chiquilito bueno en algún momento hay que pegar justo Gasperi completa Peralta con 10 presiona DF pierde 1 a 0 Dragón y se queda afuera Salina que linda que está la primera vez Metropolitana solo un gol en esta cancha ya Sonia ya Sonia lo tapó Barbieri justo completa Salina en el rechazo salta va Baima y va con Alto Belli Peralta Montenegro que quiere al piso Salina ganó Salina parece falta sí y es falta de Mendieta tiro libre con 10 jugadores y 11 el contrario ya Sonia siempre abajo en el marcador levanta ese Salina dice Paleta tiro libre ya cobró el árbitro le pasó Orihuela engancha Orihuela mete Orihuela rebotaba en Salina pega en Orihuela saque de meta que tiene que hacer de la cancha tiro de un shot lo podía Granero este Salina la suelta Salina va a buscar López la baja muy bien con el pecho López para abrir el marcador dos llegadas de Tempran la primera muy llamada atención en la segunda convirtió el tercer gol decorado en el campeonato Tempran y ese escolta único con 58 supera lanta colegial es Flandria Guay Urquiza y uno a defensores de Belgrano ahora está en racha va Mariano aceleró a Barbieri le ganó bien Aguirre va Barbieri el cierre justo de esa línea la pelota al córner a el tiro de esquina Lorenzo por ahora está ganando Tempran 1 a 0 Salina Miguel Salina al arco hace un ratito de su equipo pero ahora está tranquilo mirando el encuentro la saca finalmente el gallito mete Ferreira mete Ferreira al piso va con todo después el hombre de Tempran y el alta y la va Salina y en Argentina jugó en Estudiantes de la Plata y en Belgrano de Córdoba bueno colores parecidos de Once Caldas a Sarmiento de Junín si Casierra ya Casierra ahí a Quiroga no hubo falta dijo el árbitro de Salina ahora trota que le pasa al cabezón que está tranquilo está re tranquilo saliendo en el fondo el conjunto local ya curaba Roseli marcaba Casierra va quedando a Salina va levantando Salina atención que es peligrosa arriba tendrá que no creche a ver con muy seguro Maravilloso ahí tocando Quiroga Zambuesa viendo otra vez Zambuesa tocando Zambuesa veniendo el centro contra la área sacando el fondo cerrando por allí Salina una nueva salida para Sarmiento Sánchez llegó la quinta se pierde el compromiso con Huracán se buscaba Dinero sacaba Sánchez intentando para aquí Tempran el disparo que viene al arco el desvío el saque de meta que corresponde a Unión el intento de Salina sería en el segundo tiempo para el gasolero vemos en el lateral rechazo de Sánchez se lo encuentra Salina muy solo en el borde del área decide el remate y se le va muy abierto muy abierto se le abre salida otra vez con Cardoso mete Cardoso contra el área va sacando Alonso la saca Alonso le queda Rivas la pide por aquí Rivas termina poniendo con Salina aquí se viene Salina y se viene la contra Marta en Parra y va pecando de Neno la pide Salina va corriendo por el otro lado también a Regue va metiendo allí para Regue a ver si puede llegar salida mirando por aquí otra vez a Regue otra vez la pelota la marca de Sánchez allí la viene a buscar Salina falta atrás Martina sí señor falta bien detrás del número 5 le queda contra de Unión allí cortando Salina no podía Fabro insiste Salina se la va llevando Salina la persigue Montero la tiene Salina la mete contra el área sacando en el fondo Barillone le quedó para que a Regue a Regue le pega el arco aquí se viene buscando otra vez contra el área sacando la pelota así Salina hablo de junio de 2013 allí buscando Triberio estaba por allí Malcurra se la tiro libre allí buscando otra vez Zambuesa Salina Marcaba Triberio ve a falta de Triberio termina marcando eso de una tierra tiro libre que corresponde a Temperler sale Romero Romero toca por abajo va para Salina el recién ingresado marca Pérez lucha Pérez se meten con todo le queda Romero cierra atento sacando para el presidente del agua acá la pelota viene por el costado va para Salina Salina se viene Salina muy solo Salina la adelantó demasiado pasó Salina ante la marca de Pérez va Salina ahí va Salina Salina con el centro arriba de Mateo por eso Brandan se fue se va sin chitar se expulsó solo Brandan sabe que se equivocó para Chironi Chironi que la juega trazo para Lamas Lamas que abre la cancha marca de cabeza recuperando la pelota ahora Temperley sale Salina por el costado va Salina exigido contra la banda la tira para Dineno insiste Dineno lucha Dineno a Dineno llegará Dineno la va manejando cortita por abajo Chironi Tarrito Pérez Pérez el que la busca marca tirando hacia adelante salió ahora Romero va Dardo Romero la va jugando por el costado viene para Tarrito Pérez devolución para Tarrito va Tarrito va Tarrito Pérez Pérez va al área marca en el fondo saca en el momento que crució el norte logró el descuento fue el único momento que el equipo misionero dominó con claridad después tuvo la pelota pero no supo crear peligro va Salinas se llevó por delante un policía fue y fue pero le costó dentro del área acá busca Chironi busca Chironi va a quedar la pelota y va la contra ahora de Temperley atención que se viene Salinas juega con Dineno ahí va Dineno en general saluda ¡Gracias!